¿Qué pasó, banda? Bienvenidos. Esto es Por las Calles de la Historia, donde vamos a conocer a puro mexicano fregón. Tan fregón que hasta las calles se llaman como ellos. Bueno, no solo vamos a ver eso, va a haber entrevistas, va a haber concursos, diversión. Vamos a tener dibujos animados para que se entretengan y no digan. Y hoy decidimos empezar en el mismísimo... ¡Shakalakalaka! ¡Pum! Centro histórico de la Ciudad de México. Estamos en la calle de nuestro personaje, que ¿quién iba a decir? Que le iban a hacer su callecita tan cerca de donde lo secuestraron para echárselo. Pero bueno, el personaje del que vamos a hablar hoy es... ¡Shakalakalaka! ¡Pum! Belisario Domínguez. Un doctor chapaneco que nació en 1863 y siempre tuvo vocación para ayudar a la banda. Digo, sí estudié en Europa y toda la cosa, pero en cuanto terminó de estudiar, se regresó a Juchitán, donde él nació, y daba consultas gratis y todo. Y después se vino a la Ciudad de México para hacer carrera política. Pero ya no los aburro yo con mi chorro y mejor dejo que los dibujitos que les platiqué les cuenten de qué se trata.